muy buenas a todos aquí adolfo ruiz calleja en un nuevo podcast del blog numismático en este caso vamos a hablar de calígula de las monedas de calígula y también especialmente de los denarios y por qué son tan raros estos denarios cualquier coleccionista de denarios sabe que calígula es de los emperadores más difíciles y más caros pero por qué bueno pues eso esperemos resolverlo en este podcast y lo hago porque aparece un raro y preciosísimo un denario de calígula junto con agripina en la próxima subasta de nomisma spa una subasta que se ofrece para el día 31 de agosto de 2024 esa es la subasta en sala luego hay una subasta por correo el día 1 de septiembre ya al día siguiente bien sin más preámbulos vamos a ver quién era este calígula y bueno yo creo que es un emperador muy muy conocido por todos ha pasado a la historia como uno de los peores emperadores ya no solamente del siglo 1 desde luego de los peores de la dinastía julio claudia sino incluso en el diario popular no en la idea que tiene la gente sobre el imperio romano pues le considera uno de los peores de la historia de roma es de estos malos malos en todas las películas no igual que nerón igual que domiciano igual que cómodo y bueno pues todo se lo debemos en buena forma a su etonio que fue quien escribió sobre él sobre todo su etonio también tenemos algunos pasajes de séneca o de filón de alejandría que le citan pero bueno más que otros es su etonio que tampoco es que fuese un historiador lo que hoy en día llamaríamos demasiado objetivo o sea él no buscaba la objetividad sino era más bien pues bueno un historiador muchas veces literario no pasa que claro pues tenemos que agarrarnos a su etonio pues porque no nos queda otra tampoco hay tantas fuentes no y bueno pues son muy muy conocidos estos pasajes de locura que tenía que tenía calígula no a cualquiera le preguntamos y sabe no pues que si calígula nombró consul a su caballo no o que en la campaña que hubo en britania pues les hizo a sus legionarios recoger conchas de las playas del canal de la mancha y luego claro pues esa campaña fue un absoluto desastre pero quería hacer un desfile triunfal entonces ordenó a los a los legionarios que algunos de ellos se disfrazasen como como digamos bárbaros para hacer como que fuesen bárbaros británicos que habían sido capturados bueno estos son los paisajes los pasajes de locura que supuestamente tuvo calígula pero bueno tampoco está del todo claro que eso fuese así como digo nos estamos basando en unas fuentes que no son 100% friables ni mucho menos lo que es cierto es que el reinado de calígula pues no fue un reinado fácil hubo muchas intrigas palaciegas intrigas familiares dentro de la dinastía julio claudia hubo purgas en el senado y bueno todas estas purgas al final acabaron pues purgando al propio emperador ya sabemos que calígula fue asesinado por la guardia petroreana en el año 41 después de cristo y que tras su asesinato esta misma guardia petroreana ascendió a claudio que era tío de calígula pero bueno también no hubo su parte buena dentro del reinado de calígula no hubo un programa de obras públicas muy importante en roma y además se trasladó la sede imperial de vuelta a roma porque tiberio le había mandado a capri no entonces estuvo en capri durante 11 años y ya pues fue calígula quien digamos devolvió a roma pues eso la condición de sede imperial entonces bueno pues si tomamos un poquito más la historia desde el punto de vista objetivo no nos dejamos llevar tanto por la literatura y demás vemos que el reinado de calígula pues no fue un reinado sencillo fue muy tumultuoso pero a lo mejor tampoco fue tan desastroso como nos han hecho creer no además de que bueno siendo serios la figura del emperador es una figura obviamente muy importante pero no es el único digamos que todo el estado romano no se no se resumía exclusivamente del emperador digo esto porque muchas veces cuando hablamos del del imperio romano y demás o de la faceta política del imperio romano parece como si algo va bien o algo a mal siempre es culpa del emperador y no ni muchísimo menos había mucha gente alrededor y mucha gente tomando decisiones por supuesto bueno tras esta introducción vamos un poco con los aspectos numismáticos no las monedas de calígula y bueno en resumidas cuentas se podría decir que la política monetaria de calígula fue más o menos continuista con la de su predecesor con el de tiberio roma se mantuvo exclusivamente como una ceca senatorial y esto en que se traduce bueno pues en que roma acuñaba exclusivamente monedas de bronce y sin embargo la ceca imperial es decir donde se acuñaban las monedas de oro y de plata era lugdunum esto era algo que también ocurría con tiberio todos los denarios todos los aurios de tiberio se ven acuñado en lugdunum bueno pues con calígula ocurrió exactamente lo mismo si miráis el ric o autores pues de hace ya unas cuantas décadas nos van a decir que la ceca se trasladó de lugdunum a roma la ceca imperial me estoy refiriendo durante el reinado de calígula o sea que fue calígula quien llevó pues toda la ceca incluyendo sus operarios por supuesto de lugdunum la actual león a roma bueno pues no no fue así esto ya ha sido estudios posteriores en las últimas décadas han hecho análisis metalográficos y parece bastante claro que durante todo el reinado de calígula la ceca imperial fue el lugdunum y fue nerón quien llevó esa ceca imperial a roma es decir todos los aurios y todos los denarios de calígula también se acuñaron en lugdunum exactamente igual que los de tiberio por otro lado también es continuista con la política de tiberio el cerrar cecas provinciales y más en concreto cecas de hispania en la época de tiberio se cerraron unas cuantas cecas en la época de calígula se cerraron bueno pues la práctica totalidad sino la totalidad ya para la época de claudio o sea después de calígula sólo se acuñó moneda en ebusus no en ibiza ahí bueno pues está también el debate de si esas monedas de claudio en ebusus que son raras pues a lo mejor resulta que es eran monedas de necesidad o no hay yo no soy quien para entrar en el debate pero vamos la cuestión es que calígula acaba prácticamente con todas las cecas de hispania como digo continuando o extendiendo la política monetaria de de tiberio y aquí bueno a ver obviamente estas son decisiones que no tomaba el emperador por sí mismo el calígula suficiente tenía como para andarse preocupando de la política monetaria de nuevo veis como son altos funcionarios o gente importante dentro del estado romano quienes se preocupasen de este tipo de cosas y por eso es normal que sea una época continuista entre tiberio y calígula lo que es más relevante dentro de la numismática de calígula es el apartado iconográfico o sea lo que son las representaciones que había en las monedas tanto en los aureos como en los denarios como por supuesto también en los bronces calígula lo que estaba buscando era afianzar el culto a la familia imperial entonces hacía mucho mucho énfasis ya no solamente en su propia figura sino también en la de su familia que digamos que era su familia la que le estaba digamos protegiendo por un lado y por otro lado a la que él debía su poder vamos a decirlo así o sea en cierta forma estaba justificando que él mismo era emperador por eso en muchos denarios de calígula nos encontramos en el reverso la figura de germánico germánico era su padre y era bueno ya había fallecido pero era muy muy popular en roma también nos encontramos otros denarios cuando aparece con agripina con su madre agripina la mayor como por ejemplo el denario que ahora ofrece no misma spa y luego hay otros en las que aparece con augusto augusto era el abuelo de calígula y bueno ahí hubo auténtica devoción o sea augusto era para época de calígula una figura que ya era histórica ya llevaba un tiempo muerto pero quedaba en el ideario popular como un emperador enorme como una de las grandes figuras de roma ya sabemos la publicidad que hizo que hizo augusto en roma y además que bueno su imperio fue fue muy muy largo claro lo que estaba haciendo calígula era relacionarse directamente con augusto y de esta forma conseguía justificar su poder vamos a decirlo así por eso mismo calígula pues dedicó un templo en roma a augusto y luego además hizo una serie de monedas pues muy amplia donde aparece augusto augusto divinizado en el reverso luego también hubo otras donde aparecen unas hojas de roble y en el centro de las hojas de roble aparece spqr luego o bcs esto qué significa significa el senado y el pueblo de roma al salvador de los ciudadanos pues esto era un honor que se le condecoraba a bueno algunos personajes muy muy ilustres y fue augusto uno de los que recibió este honor entonces de nuevo estaba vinculando calígula su figura a la figura de augusto así que aquí vemos esto como tanto en denarios como aureos aparece eso mucho la familia imperial aparece mucho también augusto como una forma de justificar el poder del propio emperador no solamente se acuñaron denarios por supuesto también se acuñaron monedas de oro como fuere serían aureos o quinarios aureos que son la mitad de los aureos o sea estos aureos que son más pequeñitos monedas de oro que pesan la mitad no sabemos cómo las llamaban en época de roma por eso lo solemos llamar quinarios aureos y también se acuñaron monedas de bronce por supuesto sestercios dupondios ases y cuadrantes bueno aquí también hay una iconografía más o menos rica el más famoso de todos sin ninguna duda es el sestercio en el que aparece en el reverso las tres hermanas de calígula agripina drusila y julia bueno es un sestercio muy muy querido por cualquier coleccionista y bueno esto sería más o menos una descripción de las monedas de la política monetaria y de la iconografía de las de las monedas de calígula no pero luego vienen los coleccionistas dice muy bien a mí esto me parece muy bien pero oye porque son tan raros y porque son tan caros los denarios y el resto de monedas de calígula bueno pues a ver teniendo en cuenta el precio si son raros van a ser muy caros obviamente porque las monedas de calígula son muy muy demandadas ya que calígula es un emperador conocidísimo entonces cualquier persona va a querer tener un un denario de calígula y ya no digo incluso cualquier coleccionista digo cualquier persona o sea si preguntáis a cualquiera por la calle oye tú que preferirías tener un denario de calígula o un denario de domiciano o de septimio severo no o que es lo que sea prácticamente cualquier otro emperador pues yo creo que tener prácticamente todos te van a decir calígula porque pues porque es lo que le suena a la gente no es es un emperador muy conocido y por eso es más demandado más coleccionado por un público amplio pero otra cosa es que ese público amplio pueda permitirse una moneda de calígula que cuando la buscamos en calidad pues se dispara y se dispara mucho y aquí habría que preguntarse por qué esa porque es tan raro no porque son tan raras las monedas de calígula bueno a ver la primera cosa que nos puede venir a la cabeza es oye pues porque fue un reinado muy corto nada más fueron cuatro años no fue el reinado más corto de la dinastía julio claudia fue el reinado más corto de todo el siglo primero y uno de los más cortos de la historia de roma hombre los hay que luego son bastante más cortos que los de calígula pero bueno digamos que si hay que elegir entre cuáles son de los más cortos uno de ellos es el de calígula bueno pues sí sí eso desde luego es es un motivo no cuanto más corto es un reinado menos monedas se fabrican eso es bastante obvio pero hombre si nos vamos a otras épocas decimos oye pues mira no sé el iogábalo duró más o menos cuatro años los mismos que calígula y sin embargo hay muchísima moneda de liogábalo y es un emperador muy asequible para un coleccionista medio y sin embargo calígula resulta que no y además si nos fijamos en otros emperadores de la misma época de calígula por ejemplo en claudio no que es su sucesor y desee pues claudio estuvo casi tres veces más que calígula y sin embargo sus monedas siguen siendo raras o sea un denario de claudio no es no es fácil de conseguir y es un reinado bastante prolongado entonces oye aquí tiene que haber algunos motivos que no sea exclusivamente la duración del reinado estos motivos los he estado discutiendo con agustín fidalgo a quien todos ya conocéis y quien me ha echado bueno pues una mano con el artículo que acompaña este podcast bueno el primero de estos motivos que consideramos tanto agustín fidalgo como yo es que bueno pues en época de calígula no había necesidad de acuñar tantos denarios sinceramente no era necesario acuñar denarios porque ya había una gran masa monetaria en romas había mucha moneda circulando en roma era moneda que había sido acuñada durante los últimos tiempos de la república y también durante la época de augusto estos fueron momentos muy convulsos momentos de guerras civiles digo los últimos tiempos de la república donde la emisión de denarios fue enorme y luego augusto también hizo una gran cantidad de moneda ya no solamente denarios sino también otros otros módulos de hecho esta gran cantidad de moneda que estaba circulando estaba generando problemas inflacionarios que lo sabía a comienzos del siglo 1 por ese motivo pues los siguientes emperadores tuvieron que digamos que restringir las emisiones de monedas tanto tiberio que emitió relativamente poca moneda como luego calígula y claudio que emitieron menos todavía así que bueno aquí vemos una primera y probablemente la principal razón de por qué estos denarios son muy raros pues porque la política monetaria en el momento era de restringir de hacer poca moneda porque se daban cuenta de que había demasiada y que estaba generando inflación así que ya veis que esto de que la de la inflación está relacionada con la emisión de moneda pues no es algo propio del siglo 21 o del siglo 20 sino que ya en época de roma pues era o era algo bueno no sé si muy estudiado pero al menos y conocido el segundo motivo y ya estáis más específico de calígula es que a calígula se le aplicó la damnatio memoriae eso que significa pues que tenía que ser olvidado nadie lo podía citar había que borrarlo de la historia eso era lo peor que se le podía hacer a un romano que no fuese recordado entonces tras su muerte pues claro sus denarios estaban en circulación pero con esta damnatio memoriae pues habría que recoger estos denarios y fundirlos para que nadie le recordase eso hace pues que haya una relativa escasez de las monedas de calígula en comparación con las monedas que representaban a germánico que recordemos que germánico era el padre de calígula y los denarios de germánico habían sido emitidos en tiempos de calígula es decir que se ve que los denarios que tenían el retrato de calígula se estaban recogiendo y fundiendo cosa que no se hacía con los retratos de germánico y ya por último el tercer motivo sería la reforma monetaria de nerón nerón lo que hizo fue reducir la cantidad de plata que tenía un denario y claro cada vez que se hacía esto no solamente en el imperio romano sino en cualquier otro momento histórico lo que se hacía era recoger la moneda circulante para crear moneda nueva porque bueno esto era muy sencillo mejor recoges no se me invento 100 denarios los fundes los vuelves a acuñar y resulta que tienes 105 entonces oye pues esto es muy sencillo así que cuando hay un cambio en la ley que hace que el contenido de oro de plata de una moneda se reduzca es normal que las monedas de los años anteriores sean raras porque después de ese cambio es normal que se recojan masivamente esto pasados un montón de siglos ocurre por ejemplo también con los caras de rata no carlos tercero cambio la ley hizo que las monedas redujesen la cantidad de los que tenían entonces que hicieron pues recogieron la moneda circulante los caras de rata los fundieron para que para crear nuevas monedas de 8 escudos bueno pues aquí lo mismo nerón dijo que el dinero iba a tener menos plata por lo tanto recogían la moneda circulante para crear nuevas monedas pero ya con el busto de nerón por supuesto y que monedas es la que recogían oye pues todas las que encontrasen en circulación pero claro las que proporcionalmente más quedaban en circulación eran por las últimas en emitirse las de claudio y las de calígula claro también recogerían denarios republicanos por supuesto pero si los denarios republicanos llevaban no sé pues 80 años circulando entonces es más probable que algunos de esos denarios hayan aparecido en tesorillos o se hayan perdido en cualquier lado lo que sea sin embargo digamos que los denarios de calígula los denarios de claudio pues tuvieron poco tiempo para esconderse para salir de la circulación por algún motivo antes de ser recogidos masivamente y fundidos en época de enero así que bueno estas son los tres motivos que hemos considerado agustín fidalgo y yo sobre por qué las monedas de claudio especialmente los denarios son tan raros por un lado porque la política monetaria de calígula era hacer poca moneda por otro lado por la damnatio memoriae que sufrió calígula y en tercer momento motivo pues por las reformas de nerón que bueno pues recogerían masivamente los denarios circulantes espero que os haya gustado este podcast y os animo a echar un vistazo a la próxima subasta de no misma spa como digo es para el día 31 de agosto de 2024 y tiene monedas muy muy interesantes algunas monedas antiguas verdaderamente únicas y mucha moneda italiana a nombre de redes españoles que es una auténtica delicia sin más me despido un saludo y hasta pronto